Jornada electoral de alta participación, la que se vivió ayer domingo 23 de julio. Pese a ser unas elecciones atípicas, en pleno verano y con muchas personas de vacaciones, el alto número de votantes por correo inclinó la balanza hacia un índice 4 puntos por encima de los últimos comicios generales de noviembre de 2019, situando el total en el 70,4%. Unos votantes que eligieron al Partido Popular como la primera fuerza política del país con 136 escaños, 47 más que en 2019, seguido del Partido Socialista con 122 escaños y una subida de 2. Como tercera fuerza se situó Vox con 33 escaños, perdiendo 19 con respecto a los últimos comicios y en cuarto lugar quedó Sumar con 31. Unos resultados muy ajustados para los bloques de izquierda y derecha que harán necesarios los pactos para gobernar y dejan la puerta abierta a una posible repetición electoral si no se alcanzarán acuerdos. Una tendencia nacional que también se mantuvo en los resultados locales, en tanto que el Partido Popular criptanense se alzaba vencedor de los comicios con 3.456 votos por delante del Partido Socialista que se hacía con 2.658 votos. Vox alcanzaba 1.126 votos y Sumar lograba 486. Todo gracias al 79,47% de los electores que ejercieron su derecho a voto, incrementándose en 4 puntos con respecto a los comicios de 2019. En cuanto a los resultados provinciales y regionales, en Ciudad Real se mantienen las cifras, con dos diputados para PP y PSOE y uno para Vox, experimentándose en Castilla-La Mancha una subida de tres diputados para el Partido Popular que sube de los 7 a los 10, una bajada de un escaño para el Partido Socialista que pasa de 9 a 8 y un descenso también de dos escaños para Vox de 5 a 3. Finalmente, en lo que se refiere al Senado, el Partido Popular también se hizo con la victoria, con 120 senadores frente a los 73 que alcanzaba el PSOE. De estos, en Castilla-La Mancha el PP aportará 15 senadores y el PSOE 5, y por Ciudad Real, tres serán del Partido Popular y uno del Partido Socialista.